Yerri, feliz cumpleaños, vamos a cantar todas las amiguitas y vamos a presentar hoy Feliz, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz, le deseamos a ti Que lo cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños, 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 feliz cumplea Una, a la dos Y a las Tres Que los deseos es muy grande ¿Qué le crees que el bizcochito? Ahí está, cuérenos los ablanzos Cuérenos los ablanzos para Yerly Yerly, me cúmplanos Ahora El cumpleaños a Yerly Te deseamos así Que lo cubran feliz Que lo cubran feliz Que los días cumpliendo Hasta el año 10.000 Ahora Hay una palabrita, una palabrita de crecimiento Unas palabritas a Yerly Ahí está, ahí está Muy agradecido con todo Con todo, con todo Fuerte, fuerte la palma Fuerte la palma para Patute Fuerte los aplausos Bueno, muchas felicidades para Yerly Del día de su cumpleaños Felicidades Cumpleaños a Yerly Que lo cubran feliz Que lo cubran feliz Que lo sigan Cumpleaños a Yerly Hasta el año 10.000 Ahora sí Ahora sí Que baile Yerly Que baile Yerly Como debe ser Como Patute Que baile Yerly Con mucho cariño Ahí está La gente va a salir Vamos a bailar Vamos a gozar Felicidades Con la Yerly Felicidades 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 Y ahora Ya está Tornándose Yerly 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 De año Todo lo que le grita Y tú Me estás Presente Felicidades 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Señoras y señores ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bonico Brano de Berlín! ¡Aguí! подписadanos facebook asociamos submitting Salen de río, nunca para mí Ni de un campo, que me diga Si era muy callado, no me copa en la mano Salen de río, nunca asamble ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor? Salen de río, salen de río Salen de río Salen de río, salen de río, salen de río, salen de río Salen de río, salen de río Salen de río, salen de río Salen de río Salen de río, salen de río ¡Ultra suede! ¡Golito! ¡Ay! La gente parellosa de Pamplona Garazón Ahí está la gente parellita de Puente Lurín La gente de Puente Lurín, Groné Ahí está los grandes amigos ya presentes hoy Y los dos, pues ya en el cumpleaños de Jerny ¡En el cumpleaños de Jerny! 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 ¡Ahora! Un pasoso, no te guido cariño Esperando que algún día sea sola para mí Se garzala para mí La gente de Papá ¡Bú, bú, 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 ¡Gracias!